yule yule gente miren otro día más en el mar nos venimos a sacar productos para hacer un platillo un platillo diferente a los que hemos hecho y pues créanlo que ya hemos tirado bueno ya he tirado varios y está muy pobre ni por aquí ni por allá ya tiene unos terrellazos acá por este lado y cosas raras será la marea pero si pienso yo que sea la marea hay reportes de que no hay productos y estoy viendo que es cierto pero ni modo ahorita vamos a ver qué hacemos llevo como unos 34 pescaditos nomás pero tomó voy a hacer el platillo que quiero hacer lo voy a hacer para que lo vean por fin y salieron unas cuantas algo es algo algo es algo a ver les comento gente que como botan camarones pero en esta no se queda porque está mayudo está es maya grande pero ni modo iba a traer la esa la maya chica y no la traje pero si la hubiera traído ni uno se hubiera visto así es esto no puede faltar no puede faltar con la de fifi pues está bien está bien ni modo no todas se gana pues ya casi acompletaste los la para la tostada hay la del preparado que vamos a hacer y ya casi ya casi son lisas fileteras para el filetito pero sacaste mojarritas también verdad no es un carrito les voy a comentar para que vean todo eso que anda en el achicador este es el achicador y todo esto sacaste va a ser los ahí para que lo vean lo que sacamos pero un camarón también si entonces ya con eso y esto ya completa si 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 ya pues con eso ya hacemos el platillo porque va a llevar algo miren gente para hacer el platillo que quiero hacer miren guache no más que chulada de ostión en un manglecito miren eh en una chica miniatura de mangle es donde están estos mira y hay de todos tamaños miren aquí está otro fifi mira fifi catedral mira eh guache no más que chulada oye hay de todos tamaños aquí mira hay larga hay de todo bueno este ya está cortado el miau en cualquier palito que esté aquí plantado en el mar saca un ostión parece que los manda a hacer no 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 te creas hay veces que no hay nada miren miren es de buen tamaño parece que lo persigue en los ostiones eh gui gui mira ah pero a veces que si tienen que cruzar la playa verdad larga yo me acuerdo cuando cruza los cesteros de aquí de arriba de la gata miren aquí ahora para no mojar para no mojar ay se me supo híjole ya no lo hayas es uno grande miren pero que hay miren con este va a salir pero fino el platillo ah gui gui es de lo que se trata y traemos una una invitada especial ahí pero ahorita la van a ver miren ay miren este tiene varios tiene varios pegados como tres cuatro ahí y saben que gente vamos a gente de gente y regresamos con ustedes miren lo que salió de los pocos pescados que que saqué está rayando la neta está muy fea la cosa no hay pero de todos modos como les dije con las ganas no me voy a quedar yo de hacer esto voy a curtir este estos filetitos para hacer el preparado que quiero aventarme hoy este día mira fifi guacharte sal le estás haciendo sal mi amor mira guacharte nomás con estos fifi uff no te la vas a acabar y aquí que tienes pues camaroncitos curtidos curtidos calamarcitos camaroncitos y caracol burro caracol tomate a ver yo quiero ver ese preparado bueno mira como te digo fifi y para la gente que no quieran batallar con las semillas una telita y ahí se va miren ahora si no se nos ha olvidado los primeros gracias a dios oye y aquí que tienes mira no puede faltar está claro fifi hay gente miren guache nomás las tengo que curtir que bonito paisaje yo pensaba que yo mira que bonito entre el mar del mar ahora si que es su paladar no todo recién sacado todo recién sacadito como pueden ver y es cierto porque ahí está mira la lancha o sea el auto donde lo saco la gata que te lleva y te trae miren ahora si vamos a mira que bonito paisaje mira hay que curtirlo ahí está con eso ya se curte y que vamos a hacer partirse voy a para irlo preparando y regresamos como yo ya me cansé haciendo los filetitos y eso y el ceviche entonces a ver fifi con tu granito de arena ya se cansó porque primero tarrayó después hizo el ceviche y después bueno le vamos a poner saco unos ostiones como le dije del mar a su paladar vamos a poner tantita mayonesa a la tostadita porque al miau le gusta con mayonesa la tostadita esto ya está hecho mira ya estaba picado todo y lo que hizo ahorita el gato parado fue el cevichito el cevichito de filetito que sacó unos pescaditos bueno ya le pusimos aquí así y que vamos a hacer como se llama esta una tostada que especial un especial mi amor bueno como ya está el ceviche mire fíjese bien lo que vamos a hacer a ver así para que rinda más porque la cuchara está chica apantállame fifi yo también le ayudo yo también le ayudo por eso sé preparar de hecho yo ahí en el negocio le ayudo también y por eso sé prepararlo especial porque va a llevar de todo el marisco así es mira le vamos a poner cevichito después le voy a poner calamarcito que son riquísimos calamarcitos es una tostada especial esta yo le voy a poner mucho calamar porque es una súper tostada especial así es mi amor ajá y mira yo vamos a poner todo a ver échale otra tandita de pescado de ceviche pesce espérame espérame le voy a poner burrito también se puede revolver pero en esta ocasión yo no traje en que revolverlo le voy a poner camaroncitos camaroncitos curtiditos así ahogaditos mira mira una súper tostadota esta tostada alcanza como para unas cuatro personas porque mira pero yo creo que el miau y yo lo vamos a comer casi solitas bueno así es después de haberle puesto esto le vamos a poner esto que no puede faltar en un platillo del miau no puede faltar los ostiones porque ahorita se metió a bucear unos poquitos de ostiones pero guache nomás que ostiones que almejas si le vamos a poner ostiones oye sabes que mi amor quiero mandar un saludazo para un cumpleañero que que se la está pasando del último wow mi compa Tadeo hasta allá es hermosillo le dedicamos esta tostada especial mira mi compa Tadeo que cumpla muchos años y felicidades de parte de su compa el gato parado y la fifi o sea ahora le vamos a poner las almejas las almejas las almejitas miren así porque el juguito de la almeja da mucho sabor mi amor yo te voy a ayudar mi amor ayúdame 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 mira gente que chulada así bueno como ya le pusimos al marisco que teníamos le voy a poner otra todavía que dos tienes ahí está mi amor le voy a poner otra tandita de ceviche de pesca de tohido que bonita la tostadora ay yo pensaba que yo bueno también va si mira mira le voy a echar juguito mira esa si es tostada mira 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 bueno la super tostada rara la super tostada especial ya como ya le puse la cebollita o la todo el marisco que tenía ahora le voy a poner cebollita miren 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 todo el pepigue la cebollita que traía y luego el pepinito el pepinito por arriba así 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 que mal me voy a alimentar que mal y entre el mangle y chilito serrano para para el buen sabor ay mi amor quizás me metas mano a la noche especial del gato parado ay 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 y ahora que vamos a hacer para el adorno miren porque no nomás es la comida no nomás es el sabor también es que se antoje miren miren vamos a ponerle los camaroncitos así así mira están un poquito chiquitos pero no le hace yo me los como mira y así y por último le vamos a poner bueno es que tiene esto tiene que salir así mira que hermosa tostada así es mi amor ponle mucho aguacate porque el aguacate es muy bueno muy sabroso en el marisco aquí en guasave no puede faltar el aguacate en otras partes no dan aguacate no lo usan porque porque está muy caro a veces pues yo digo que sí será por eso porque en alguna otra parte yo digo que por lo caro porque aquí lo usamos porque hay mucho bueno tiene bueno ya está esto yo que le voy a hacer le voy a poner pimientita mira salecita porque para que tenga buen sabor le voy a echar clamatito clamatito un salado saludazo para todos los titos que elegante esto ay mi amor yo le voy a poner puré mira nomás hoy fifí la súper súper tostada sabes que fifí te voy a contratar yo le voy a poner salsa negra salsa negra sal negra miren ay negra mira este es falso y la que no puede faltar apple bueno estos camarones que me quedaron aquí los voy a ir poniendo por aquí mira para que adorne también por aquí por aquí por el roedor así que se vea bonita la súper tostadona mirenla está pero elegante y la que no puede faltar salsa del gato para bueno y por último esa la pueden conseguir conmigo ya saben al número 687 366 8906 ese es mi número y por último mira lo que le vamos a poner miren a todos los marisqueros les recomiendo que el limón sea recién partido gente no vayan a mar esto los acabo de partir yo cuando mucho cinco minutos menos de diez minutos no puede o más de diez minutos no se le puede echar se malea bueno y listo mira a ver te voy a quitar esa pablita para que empieces a comer ay 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 saludazo para todos los que los que estén queriendo botanear algo igual que nosotros a ver una cuchara pásamela para acá la cuchara la cuchara rara 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 para comer mira que más se atiende del gato parado a ver a la orilla del mar mire entre los mangles guache nomás el paisaje que chulada que chulada bueno si quieres ponerle más mayonesa mira de hecho yo le voy a hacer así mi amor mira y esta es la super super tostada especial háganlo gente miren esta tostada alcanza como para unas pues si son buenos para comer unas dos personas yo digo porque hay gente a mi respeto que son muy buenos para comer mira fifín para nosotros si nos rinden bueno gente pues provechito provechito rara para todos y los festejados pues que le echen chingazo hoy este día y los que vengan saludazo para todos y miren guache nomás mmm 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 que chula mmm mi amor a ver ahora se voy a comer por eso me corté porque le damos otra cuchara casi un día a ver no pues es que tú también me ayudaste lo que pasa es que ya te rendistas ya yo ya me cansé porque saqué los opciones y todo ayúdame bueno hay que ayudarle al compañero hay que comer y también y también va a comer la persona que está grabando miren guache nomás ay 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 bueno gente pues desde aquí desde desde adentro de los mangles nos vamos a despedir de ustedes espero que les haya gustado miren este platillo que tenemos aquí pues ahí nos vemos nos despedimos bye bye bye